Hello, hello, bienvenidos a un nuevo video del desafío de Abus. Bueno, les cuento que voy a hablar de algo que pasó ayer que me llamó muchísimo la atención y obviamente, pues como dice el título, es la caída de Zeta. Bueno, a Zeta se cayó y ahí si nadie le dijo nada, nadie se le fue encima como siempre lo hacen con otros participantes. Y según están diciendo en los comentarios que esto fue el karma, porque vimos que en la prueba anterior trató muy mal a Maleha, le hizo sentir muy mal, hasta Maleha lloró, le dijo que cómo sería en una final, entonces Zeta, así también serías en una final, eso es lo que dice la gente. Porque esa era una prueba súper importante y la verdad es que se aceleró mucho, tras de que llevaba un poquito de ventaja a Alfa, porque Maleha se atrasó y él no pudo controlar los nervios, siento que se aceleró demasiado y esto hizo que se cayera. Y además estaba su familia y su papá viéndolo, realmente por eso yo creo que es una enseñanza para la vida, uno no puede estarse, digamos, criticando así a la gente, si a uno le puede pasar lo mismo. Lo que le pasó a Maleha también le pudo haber pasado a él y vea, le pasó a él en esta ocasión que prácticamente perdieron la prueba por él. No digo más, adiós.